Leonardo Silva Revisorio 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 Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a TEDx por permitirme estar aquí. Siempre había querido subirme al escenario del teatro, mi dote artística jamás me lo hubieran permitido. Tengo dos objetivos en esta charla. La primera es motivarlos. La segunda es no salir del círculo, que me dijeron que no podía salir. No sé qué pasa si salgo, pero tengo miedo. Así que me voy a quedar acá. Mi historia personal, la verdad, no tiene mucho de extraordinario. No les voy a contar que a los seis años yo observaba aves, loicas, tencas, ni que a los doce pedí un par de binoculares para Navidad. Quería un Atari, de hecho. No me llegó. Yo mi acercamiento a la naturaleza fue mucho después. De hecho, fue mucho después de finalizar mis estudios. En un momento duro de mi vida, la naturaleza me dio asilo y me enamoré completamente. Decidí dedicar mi vida y dedicar mi trabajo a la conservación de la naturaleza a través del turismo. Porque el turismo puede ser una gran herramienta de conservación y regeneración. Puede ser una gran herramienta que nos lleva a un camino de dos pasos. Porque todo lo que hacemos, todo lo que vamos a proyectar con nuestra actividad en este minuto, la necesitamos proyectar con estos dos pasos. Sostenibilidad, que es la meta mínima, que ya no es suficiente. Y devolución, que es la meta necesaria, lo que el planeta nos está pidiendo. Hace 20 años me dedico a ser guía naturalista a lo largo de todo Chile. Y hace 15 tenemos una empresa que se llama, con la cual trabajo con colaboradores magníficos que están acá. Con Tere, que además es cofundadora, que está presente. Y nos dedicamos a organizar viajes de expedición de fauna con esta óptica. Con la óptica de conservar, sostenibilidad, pero también de regenerar. ¿Y por qué vamos a hablar de turismo? Porque el turismo es una industria relevante en esta región. La matriz económica de la región de los lagos tiene mucho que ver con la actividad turística. No es la actividad principal, la número uno, hay otras. Pero esta actividad tiene el gran potencial de poder transformarse en una actividad que cambie los hábitos de consumo, que cambie el modelo de desarrollo y puede tener mucho, mucho peso en cuanto a sostenibilidad y devolución. Pero antes de hablar de esto, yo creo que nos conectemos micro y macroscópicamente con el lugar donde estamos. Estamos en un teatro, pero vamos a salir del teatro. Es una alegoría, no salgan de verdad. Vamos a salir y nos vamos a conectar con nuestro entorno. ¿Quién quiere hacerlo cerrando los ojos? ¿Quién quiere hacerlo con los ojos abiertos? Estamos rodeados de los bosques templados lluviosos, de los bosques australes. Estamos rodeados de cordilleras de los Andes, de volcanes, de fiordos, de glaciares. Estamos a 20 kilómetros de la costa de la corriente de Humboldt, que es una de las corrientes más ricas en biomasa del planeta. Tenemos humedales, costeros, interiores. Tenemos más de 200 especies de aves aquí en esta región. Chile es un país con 4.000 kilómetros desde el desierto más árido del mundo, lleno de vida. Los bosques esclerófilos en la zona central quedan poquitos, lamentablemente, y la Patagonia. Una riqueza magnífica. Chile es un país con atributos naturales increíbles y son parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura. Y, por lo tanto, es bueno que siempre nos conectemos en el lugar donde estamos y donde desarrollamos nuestras actividades, porque solo de esa manera vamos a poder conectar también en este viaje de dos pasos. El turismo tiene esta gran oportunidad, pero yo estoy aquí hoy día y a mí me cuesta mucho decirlo, decirlo porque trabajo en esta industria, entre paréntesis, somos una industria. A muchos no les gusta esta palabra, pero sí, el turismo es una industria que genera riqueza y genera también mucho movimiento de personas y de capitales. Y me cuesta mucho estar aquí diciéndoles hoy día que no estamos haciendo bien las cosas. Hace poco tuvimos los resultados de un informe de la WWF que nos recordó que hemos perdido el 64% de las poblaciones de vertebrados en el planeta. Y, lamentablemente, Latinoamérica tiene el récord con un 94% de esa pérdida. Y cuando digo que no estamos haciendo bien las cosas es porque la sostenibilidad debe nacer desde adentro hacia afuera. Tenemos que trabajar por comunidades, tenemos que trabajar por ecosistemas, por territorios sostenibles. Solo desde ahí vamos a poder proyectar luego nuestras actividades. Tenemos que estar en primera línea, todos y todas, incluyendo las empresas, en la defensa de los territorios y de nuestras comunidades. Proyectar actividades que no sean solamente actividades para el consumidor, para el cliente. No debemos vender solo lo que el cliente quiere. Debemos también vender lo que el territorio necesita. Tenemos que poner esa ecuación dentro de nuestros cálculos a la hora de proyectar la actividad turística. Por años nos hemos dedicado a números. Antes de la pandemia a Chile entraban casi 6 millones de turistas. Después de la pandemia estamos todos estresados queriendo que vuelvan los 6 millones, ojalá sean 7. El Parque Vicente Pérez Rosales, el parque más visitado de Chile que tenemos acá cerquita, recibió más de 600.000 personas antes de la pandemia. Queremos que vengan 700.000 personas. 800.000 personas al Parque Vicente Pérez Rosales. Nos hemos concentrado en números como políticas públicas, pero también desde la parte privada. Pero esos números tienen matices. Esta foto me imagino que a todos les causa algo, ¿no? Un crucero de más de 5.000 personas que navega por los canales venecianos rodeados de maravillosos palacios. Esta foto también nos debería causar algo. Un crucero de 5.000 personas navegando por los fiordos de la Patagonia. Los números tienen matices. ¿Saben que se necesitan 96 turistas de cruceros o de viajes masivos para generar 10.000 dólares de economía en los territorios? ¿Y solo 4 turistas de naturaleza y aventura? ¿Que 100.000 dólares de gasto de turismo, de cruceros y viajes masivos genera 1.5 empleos? ¿Mientras que el turismo de naturaleza lo genera 2.6? ¿Que el 14% de la economía que genera los viajes masivos y de cruceros se queda del territorio, mientras que el turismo de naturaleza y de aventura deja del territorio el 65% de esa riqueza? Entonces los números tienen matices. Tenemos que empezar a interpretarlos para poder proyectar la actividad turística. La actividad turística genera impactos. Y somos malos para reconocer esos impactos. El turismo puede ser un gran detonante de economía sostenible y regenerativa. Les voy a poner un ejemplo. La ruta de los parques a la Patagonia, este proyecto maravilloso de Cristina y Douglas Tompkins. Esta ruta de conservación de 2.800 kilómetros, 60 comunidades, 25 parques nacionales. Imagínense si el turismo no estuviera ahí como una justificación económica para proyectar la ruta en el futuro. Tendríamos quizás la ruta de las parcelaciones de la Patagonia o la ruta de las forestales de la Patagonia. Pero para nosotros en la industria turística, lo primero que tenemos que hacer es reconocer cuáles están siendo los impactos en este territorio. Disgregación con las comunidades locales, aumento del costo de la vida, pérdida de la calidad de la vida de los locales y residentes. Tenemos incendios que se han causado por el turismo. Tenemos visitación masiva a parques nacionales. No sé si han ido usted a parques nacionales durante los fines de semana, durante el verano, pero ahora ya no solamente durante el verano. Son reservas de la biosfera y las estamos vendiendo y estamos llenándolas de gente sin tener, por ahora, datos duros que nos digan cuál es el límite de carga sostenible de estos lugares. Es mucho más fácil para ciertas industrias reconocer la necesidad de ser más sostenibles. Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, con salmoneras, no se puede tapar el daño ecológico que han tenido las salmoneras acá en el sur. Si vamos a hablar con las inmobiliarias, que te cruzas y te parcelan y te lotean, pero ahí tampoco... Bueno, las inmobiliarias son un poco más porfiadas, la verdad, de las cosas. Pero ahí también ha habido un daño importante, visible, reconocible, por lo tanto, también existe la voluntad quizás de empezar a tener prácticas mejores. Pero para el turismo es distinto. Estamos convencidos de que somos una industria de chimeneas blancas y no generamos impacto. Entonces es mucho más difícil poder tratar este tema en la industria turística. Aquí tenemos otros efectos de la visitación masiva, el ingreso de mascotas a parques nacionales. Yo voy a parques casi todos los fines de semana y ya casi el 90% de las veces en los senderos de los parques veo gente con mascotas. Los residuos. ¿Cuál es la capacidad de carga de nuestros destinos? Para absorber lo que generamos a través del turismo también. Tenemos que hacer un cambio de hábito y ese cambio de hábito tiene que venir con la ayuda de todos y todas los que estamos acá. Todos y todas viajamos. Los viajes pueden ser de dos días, pueden ser a otra región, pueden ser a otro país, puede ser un viaje intercontinental. Pero todos en algún momento pueden ser por trabajo, viajamos. Por lo tanto, todos aquí somos agentes de cambio. Nosotros tenemos que hacer la pega. Tenemos que empezar a poner en esta ecuación también lo que el territorio y las comunidades necesitan. Tenemos la posibilidad de poder generar cambio en la actividad turística. Tenemos que reconocer primero nuestro impacto y luego con ustedes, todos juntos, tenemos que provocar estos cambios tan necesarios para los destinos y los territorios. ¿Qué podemos hacer nosotros y nosotras para poder transformarnos en agentes de cambio? Visitar menos destinos. Dedicarle más tiempo a los lugares. No pretender visitar la Patagonia completa en cinco días. Escoger actividades y destinos que sean sustentables, pero que tengan medidas de sustentabilidad trazables, medibles y verificables. La sustentabilidad se debe vivir. No puede ser solamente un FII a pagar. No podemos pagar un FII por huella de carbono y después seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. Tiene que ser una experiencia. Tengamos confianza en la tecnología, pero no ciega. La tecnología nos puede ayudar, pero el turismo está hecho de encuentros humanos. Y los agentes de cambio se generan a través de encuentros humanos. Podemos hacer el cambio y nosotros tenemos que estar en primera línea en los territorios. Las empresas tienen que ser empresas activistas, protegiendo comunidades, ecosistemas y territorios. En primera línea, sin condiciones, sin eufemismos. Ahí, defendiendo, proyectando el cambio. Muchísimas gracias. Los invito a ser agentes de cambio para la actividad turística. Gracias. Gracias. Gracias.